Díjelo a tuve. Señorita, ¿qué es aquí? Sálvelo, por favor, de aquí. Mi esposa puede venir en cualquier momento. Enredo... Déjeme vestirme, yo te voy a revisar. No sé qué es lo que pretendes, muchachita, pero te juro que no me vas a hacer perder el control. ¿Ah, no? ¿Qué está pasando aquí? Vine a buscar a Julio, señora. Sí, y hasta me dio mi habitación. Me dijo que se volvió a bloquear su computadora y aproveché para revisarla. Te juro por nuestro matrimonio que no estábamos haciendo nada. ¿Suscríbete a su computadora porque me lo pidió? No sé. ¿Mandó llamarme, señor? Sí, sí, David. Tengo excelentes noticias para ti. Hablé con un amigo mío que es dueño de una clínica y quiere conocerte. Le conté... Esa es una excelente noticia, señor. Gracias. Todavía no me lo agradezcas, muchacho. Él no me aseguró nada. Esa es una excelente noticia.